En la clínica me siento a gusto. Yo veo que desde que entré se me deja trabajar a mi manera, que es muy importante, haciendo lo que yo creo que tengo que hacerlo y lo que yo creo que tengo que hacer. Y bueno, con los compañeros y con el personal, pues fantástico, pues muy contento y muy agradecido también. Ver al paciente, ponerme en su lugar, tratar de ponerlo y de ayudarle y devolverle su calidad de vida con el menor daño posible. Y el menor daño posible implica tratamientos médicos lo menos agresivos posibles, tratamientos fisioterapéuticos lo más adecuados posibles y la cirugía, en caso que haya que hacerla, la menos agresiva y la más resolutiva.